Un reinicio o reinvención de lo que lo conocíamos como Ben 10, traía consigo múltiples hechos que simplemente era cuestión de tiempo a que sucedieran. Es por ello, que luego de haber salido el primer juego de Ben 10 Reboot, el año 2017, de la mano de Outright Games, llegaría su secuela, Ben 10 Power Trip, en colaboración con PHL Collective. Hola a todos chicos, soy Robin, y el día de hoy les traigo un análisis de todo lo que sabemos del nuevo videojuego de Ben 10 Reboot. Antes de comenzar, los invito a seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitch y Twitter, para un contacto más cercano y podamos interactuar más allá de los comentarios. Todos los enlaces se encuentran aquí abajo en la descripción. Se mostró finalmente un trailer, que nos deja ver los modelos 3D usados en este nuevo videojuego. Espero un momento. Antes de proseguir con este video, les traigo una oportunidad ideal para todos ustedes. Siempre he querido agradecerles el constante apoyo al canal, y es por ello que he decidido hacer un sorteo internacional, o al menos eso espero, de un juego de Ben 10 Reboot. Sí, es un poco corto, pero es un sorteo gratuito. El juego será entregado al ganador digitalmente, vía Steam. En el caso hipotético en el que no puede afectarse la entrega del premio por regalo de Steam, debido a la ubicación geográfica, será envío del dinero, el valor del juego en realidad. Los requisitos para participar estarán en un link aquí abajo en la descripción. Y mucha suerte a todos. Bien, ahora volviendo con el tema del video, finalmente se nos reveló el trailer, sinopsis, carátula y fecha de salida del nuevo videojuego, logo. En el trailer final podemos ver el logo definitivo del videojuego. Analizando el logo podemos ver que lo rodean 4 rocas de distinto color, celeste, amarillo, rojo y verde. A simple vista, cada uno de estos tiene por así decirlo una runa. Esto se puede considerar así por algo que explicaré en un punto siguiente. En lo personal considero que el logo está bastante logrado y muy lindo, y bastante original, porque rompe la estética del verde o del azul en los logos de Ben 10. Trailer Podemos ver además del logo, a Ben caminando de frente. Un análisis rápido, sería ver que lo Matrix es totalmente negro y carece de definición, cosa que no pasaba en el primer juego, porque estaba bien definido. Por ende, habrá que esperar el resultado final. Y también podemos ver Aliens, 6 específicamente, Diamante, 4 Brazos, XLR8, Fuego, Shockrock y Rat. A su vez, podemos notar una muy amplia mejora de los gráficos. Como aún no hay detalles del juego internamente, no puedo comparar el motor con el juego anterior. Aliens Podemos, como ya dije, ver 6 alienígenas. En el juego pasado pudimos ver el catálogo completo de 10 aliens. Esto genera controversia, porque pasar de 10 a 6 es bastante curioso. Lo bueno de esto es que puede enfocarse más en 6 alienígenas, y al enfocarse en estos, desarrollan mejores combos, habilidades, movimientos, entre muchos otros. Esto también se puede ver en juegos pasados, específicamente Protector de la Tierra, donde solo hay 5 alienígenas, pero una gran lista de combos. Es por ello que un lado optimista de pocos aliens es la mejoría en cada uno. Sinopsis Cuando se presenta un videojuego, serie o película, se nos adjunta un breve resumen del producto. En este caso, lo traducí y sería algo como... Ben y su familia disfrutan de sus vacaciones europeas. Hasta que el malvado mago Hex desata el poder de 4 cristales misteriosos. Solo Ben 10 puede romper la maldición. Así que prepárate para transformarte en alienígenas poderosos para luchar contra enemigos, resolver acertijos y explorar libremente un emocionante mundo en 3D. Es hora de ser héroe. Analizando la sinopsis podemos llegar a estas conclusiones. Hex es el villano principal, y es curioso que lo sea, ya lo fue anteriormente. Todo girará en torno a los cristales, runas que dije en el primer punto. Y la más importante, ¿un mundo abierto? ¿Es acaso un importante paso? ¿Un juego libre con un jefe final y aventuras en el trayecto? Si llega a ser así, es un paso muy grande para Ben 10. Jugabilidad De momento, se desconocen los controles, pero se cree que será como el primero. Y algo muy, pero muy importante, es que se podrá jugar de dos jugadores. Y no serán dos Ben's, no, no, no. ¿Será cooperativo entre Ben y Kevin? Como saben, Kevin posee el Antitrix. Por ende, este usará su línea de aliens. Es por ello, que con mayor razón, que Ben tenga 6 aliens. Tiene sentido, la verdad. Así que Kevin tendría 6 más, que complementar a los de Ben, dándonos un total de 12 alienígenas distintos. Plataformas y fecha de salida. Al igual que el juego anterior, este saldrá en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Steam. Y su fecha de salida en cada una de estas será el 9 de octubre del 2020. Sí, este mismo año. Así que ya saben dónde verlo. Apenas salga, lo compraré por Steam. Si quieren que sea en directo o por video, sería genial que me lo dijeran por aquí abajito en los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que sabemos de Ben 10 Powertrip. Espero les haya gustado este video. No olviden dejar su like si les gustó el video y suscribirse para más contenido de Ben 10. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias por verlo. Adiós.